Con mucho cariño y amor En especial para ti papá, Américo López Derrama tus bendiciones para tus hijos Rona López, Freddy López y Juancito López Voy con un ramo de flores en la tumba de mi padre Para llorar por un momento donde descansan su cuerpo Y donde descansan sus restos Qué triste había sido para mí quedarme solito sin mi padre Ya no hay consuelo para mí Solo yo espero la muerte Solo yo espero la muerte Te extraño mucho, padre mío Los días, las horas No son lo mismo sin tu cariño, papá Voy con un ramo de flores en la tumba de mi padre Para llorar por un momento donde descansan su cuerpo Y donde descansan sus restos Qué triste había sido para mí quedarme solito sin mi padre Ya no hay consuelo para mí Solo yo espero la muerte Solo yo espero la muerte Aquí tú sigo llorando por tu partida, papito Porque te pites, papito Dejándonos muy solito Y aquí tú sigo llorando por tu partida, papito Eso, eso, así nos vamos Todo el departamento en cash Guaraz Yo sé por vano Siempre con la UDA Record Hans Lugo Ese es mi hermano Ahí viene Jaime Chávez Padilla Y nos vamos por Caruaz El Mermota Y su compadre Rusbe León De Rospi ¡Eso! Así llegamos A Yunga y Hermosura Abel Jorge Teodoro Guerrero Échale, échale Shirley Armas Alex Beteta Pásame la cerveza, compadrino Con el requinto Del maestro Rona López Ahí viene en el bajo electrónico Ángelo Fabián Freddy López Yordano Chico Alejandro Culca Somos los auténticos indomables Del Perú Y Juancito López Tu Leóncito